A balazos fue asesinado un hombre identificado como José Luis Bernú y Vaquero, conocido coloquialmente como José Arepa, en el barrio El Carmen de Valledupar. La víctima fue abordada por sicarios quienes le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo tendido en el piso. La víctima correspondía al nombre de José Luis Bermúdez y era conocido en Dillo, sector donde residía. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.